Buenos días, saludo. Buenos días, caballero. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Abogado, una pregunta. Ok, mi hermana tiene unos problemas en Los Ángeles. Ella está rentando un lugar. Van dos veces que le van llamando a la policía porque dicen que hay maestrato infantil. Uno de los policías incluso llenó el reporte diciendo que todo se miraba bien, que los niños no estaban ni llorando ni nada. O sea, ¿hay alguna forma de que ella pueda comprobar que no hay maltrato infantil aún teniendo ahí a los dos reportes de la policía o que alguien está llamando nomás por perjudicarla? ¿O qué se puede hacer en este caso? La cosa es esto, es que cualquier persona puede llamar a la policía, pero a lo largo la policía tiene que hacer un reporte, lo tienen que llevar a la fiscalía y la fiscalía tiene que presentar los cargos. Si la fiscalía no cree que tiene suficiente... Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte de California. Para convencer o engañar a un jurado de que la señora es culpable de la ofensa, pues nunca le van a presentar cargos a la persona. Ahora, si hay una persona que simplemente está llamando a la policía para molestar, teoreticamente pueden encontrar a esta persona para que le presenten cargos a esa persona por hacer reporte falso a la policía o por abuso de proceso. Si le presentan cargos por hacer reporte falso a la policía, eso es un delito menor bajo el Código Penal sección 148.5 aquí en el estado de California. Eso conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. So, deberían de reportar, si saben quién está haciendo esta llamada, fuera buena idea reportar a esta persona y ayudar a mucho, obviamente, a enseñar esos reportes de policía. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.